¿Cómo andan? Seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros no, vieron el video que hicimos sobre el nuevo Moto H20 Pro pero obviamente estos teléfonos comúnmente se presentan a compañeros de su hermano menor, en este caso el Lite y empiezan a generar estas dudas de ¿qué hago? ¿Gasto menos plata porque tiene sentido el Lite? ¿Entonces me ahorro unos mangos? ¿O gasto más plata porque no tiene sentido gastar con poca diferencia e ir por el hermano menor? Así que eso es un poco la idea de este video. Exactamente, vamos a intentar entender eso pero antes de ir al video, ya sabes cómo pasa, lo que pasa siempre acá es que te vamos a pedir que te suscribas, porfa, suscríbete, nos ayuda muchísimo y si al final del video te queda alguna duda o simplemente querés decirnos gracias chicos, muy buen contenido también le vamos a dar un like porque nos ayuda muchísimo en los comentarios así que porfa, déjanos tu comentario, suscríbete y arranquemos con el video. Bueno, bien, entonces como dijo Chapa, la idea de este video es comparar, ¿no? Tenemos dos versiones del mismo teléfono, por un lado la Lite y por el otro la Pro y ver si vale la pena gastar un poco más o un poco menos y ya si lo quieren saber les decimos que nosotros creemos que en este caso realmente vale la pena estirarse un poco e ir por la versión Pro y ahora les vamos a contar por qué. Repasando entonces brevemente las especificaciones de estos dos teléfonos vamos a hablar del Pro primero que nos trae una pantalla OLED HDR10 Plus con 144 Hz de refresco es una pantalla de 6.7 pulgadas viene con Android 11, de hecho los dos teléfonos vienen con Android 11 y este del Pro tiene un Snapdragon 870 tenemos soporte 4G y en cuanto a las cámaras tenemos 3, una principal de 108 megapíxeles 8 en la macro y 16 en la ultra wide y por el lado de adelante nos encontramos con una cámara frontal de 32 megapíxeles además como especificaciones extra tenemos huella dactilar y desbloqueo facial que en el video de la review completa nos equivocamos dijimos que no tenía pero sí efectivamente tiene tenemos wifi 6 también, carga por USB tipo C y una batería de 4500 mAh con carga rápida de 30 watts por el lado del Lite nos encontramos con un panel OLED de 6.7 pulgadas HR10 Plus también con 90 Hz de refresco acá una de las primeras diferencias viene con Android 11 tal cual dijo Paul un MediaTek 720 que soporta 5G 3 cámaras traseras, una principal también de 108 macro y gran angular dentro de un sensor de 16 megapíxeles un sensor de profundidad de 2 megapíxeles por el lado de adelante también 32 lo cual está bastante bien en cuanto a número contamos con wifi 6, USB tipo C obvio a lo que ya estamos súper acostumbrados huella dactilar, reconocimiento facial batería de 5000 mAh con una carga rápida de 30 watts arranquemos entonces a analizar todas estas diferencias de las que estuvimos hablando hasta el momento vamos primero con el panel que puede ser una de las cosas más importantes que diferencian a estos dos teléfonos el Pro tiene 144 Hz de refresco y el Lite tiene 90 Hz de refresco la primera pregunta que nos van a hacer todos es ¿se nota? sí, se nota y no hay vuelta a que darles realmente se nota la diferencia de 90 a 144 y realmente es mucho mejor el refresco de 144 de 120 a 144 nosotros nunca podemos notar la diferencia pero lo que sí de 90 a 144 es súper súper notorio cuando scrolleamos Instagram, vemos vídeos en YouTube jugamos a juegos, etc. en cualquier lado van a notar esa diferencia esto significa que el Lite es malo con 90 Hz de refresco no necesariamente si venís de un teléfono de 60 claramente también vas a notar el salto como siempre decimos teléfonos de súper gama alta como un iPhone todavía tienen 60 Hz de refresco entonces realmente los 90 es algo positivo que tiene el Lite pero si estás comparando que es lo que estamos haciendo hoy entre uno y el otro esta se la lleva el Pro con su tasa de refresco mucho más alta en cuanto al rendimiento que es sí el segundo quizás punto más importante cuando analizamos un teléfono y más cuando lo comparamos con su hermano mayor es un rendimiento normal no nos pareció malo no nos pareció que deslumbre nos parece que acompaña en total del teléfono no vemos ningún tipo de lagueo ni nada los juegos no soportan el máximo de gráficos no nos parece para nada algo digamos grave y quizás tampoco que tener en cuenta si no es lo corre o no lo corre el PUBG lo corre el CodeMod lo corre el Genshin Impact lo corre no en sus mejores gráficos como digo pero la realidad que no es algo que sea tan grave pero bueno lo comentamos porque muchos de ustedes siempre nos preguntan cómo lo corre cómo puedo tenerlo al máximo por eso les afecta a nosotros con que el teléfono lo corra nos parece suficiente porque como digo no sé si cambia tanto en cuanto a calidad gráfica que estén en medio o en muy alto vamos con el módulo de cámaras que es un lugar donde realmente estos teléfonos se diferencian bastante primero recordarles que si no vieron nuestra audio completa de el Edge 20 Pro vayan a verla porque ahí mencionamos que la cámara principal del Pro no nos voló la cabeza es una cámara de 108 megapíxeles nos pareció normal la verdad pero si nos gustó mucho la cámara periscópica que tienen que ahora les vamos a contar pero bueno vamos a ordenarnos un poco tenemos las dos cámaras principales de 108 megapíxeles que son la misma el Lite tiene una cámara ultra wide de 8 megapíxeles mientras que el Pro es de 16 megapíxeles y después en lo que es profundidad el Lite tiene un sensor de profundidad de 2 megapíxeles que a mi entender mucho no sirve y mucho no hace mientras que el Pro tenemos una cámara periscópica que nos permite un zoom óptico de estas 5 veces que es de 8 megapíxeles los resultados realmente creo que se diferencia la calidad del Pro contra el Lite de vuelta es otro lugar donde le gana por bastante de vuelta la cámara del Pro de todas maneras tampoco es que nos encanta y es un tema en general con las cámaras de Motorola que no nos terminan de cerrar en el Lite también que quizás está acompañado por el procesador tenemos este problema de que lo que ves en la pantalla mientras está sacando una foto a veces está un poquito retrasado tiene un poquito de lagueo y eso el Pro mejora pero de vuelta de todas maneras aunque en general no nos encantaron las cámaras el Pro realmente es superior que el Lite en cuanto a lo que es la filmación puedo filmar en 4K no en 8 como si podemos hacerlo en el Pro no nos parece que esté mal como siempre decimos 8 es una barbaridad te ocupa un montón de espacio no sé quien lo utiliza es buenísimo tenerlo para nada lo desmerecemos pone al Pro en un nivel un poco más arriba pero bueno este tiene 4K la verdad que está bastante bien lo puede hacer en 30 y 60 FPS y la estabilidad de imagen la realidad que nos pareció buena en cuanto a lo que es la batería si es un punto totalmente a favor trae una batería de 5000 mAh le dimos un uso bastante fuerte sobre todo Pol no ponemos el chip entonces eso si por ahí nos da siempre un poco más de autonomía pero la realidad es que no fue para nada un problema o sea en ningún momento estuvimos pensando se acaba la batería del teléfono y de hecho si lo hiciese tenemos el cargador de 30 watts por lo que en un ratito media hora 45 minutos podemos tener el teléfono al 100% sin ningún tipo de problema y volver a tirar varias, varias, varias horas con el teléfono sin pensar en esto y que a diferencia del Pro el Pro no está al 4500 mAh lo cual tampoco nos parece poco pero 5000 mAh si hace la diferencia más que obviamente el teléfono requiere de menos exigencia entonces esos 5000 proporcionalmente seguramente tiren un poquitito más todavía en cuanto a la disposición de los botones ambos son igual del lado derecho tenemos para subir el volumen y el botón para bloquear y desbloquear que ahí mismo está la huella dactilar y del otro lado tenemos el botón del asistente que este si nos permite usar el asistente de Google la diferencia de Samsung que nos obliga a usar Bixby y el almacenamiento interno va a depender del modelo que elijas en el Lite vas a tener 128 GB de almacenamiento interno pero un punto a favor vas a tener la posibilidad de expandir hasta un terabyte con un microSD mientras que en el Pro que es rarísimo esto no podés expandir la memoria pero podés comprar un modelo de 128 o de 256 es raro porque en uno podés filmar 8K que te va a ocupar más espacio y ese no lo podés expandir y en el otro que no podés si podés expandir no entendemos muy bien la diferenciación pero bueno así es como es ahora si habiendo hecho la comparación habiendo puesto un teléfono al otro habiéndolos probado la realidad que decimos para nosotros no vale mucho la pena y por el Lite si es que queremos comprar alguno de los Edge hoy en día está a 70 mil pesos el Pro sigue a 100 mil pesos así que nos parece que por ahí si conviene ya que estamos estamos a 70 mil pesos que no es poco estirarse a gastar 30 mil pesos más que sabemos que es plata pero ya estamos gastando plata entonces estirarnos e ir por el Pro para nosotros es la mejor opción si queremos gastar un poco menos de plata por ahí no recomendamos ir por esta versión sino ir uno que valga un poquitito menos 50, 60 mil pesos que posiblemente un teléfono de otra marca de ese precio va a rendir igual que este o tengan en cuenta también que tenemos la línea Moto G60S que hicimos nuestra review es un teléfono interesante que quizás preferimos sobre el Edge Lite en este caso ahora bien como siempre y como siempre decimos les toca a ustedes nos interesa saber específicamente si alguno de ustedes ya compró alguno de estos teléfonos porque nos gustan en los comentarios su experiencia y también nos ayudamos entre todos en la comunidad si tenés alguna duda también tenemos estos teléfonos mucho más tiempo algunos días más seguramente así que dejanos tus preguntas que te vamos a estar respondiendo cualquier duda que tengas si te gustó el video danos tu like y como siempre suscríbete al canal nos vemos la próxima adiós y y y y y y y